Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El pasado 20 de junio en el Hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, se realizó por primera vez en todo el sur de México una cirugía de bypass cerebral en un paciente masculino de 70 años diagnosticado con un tumor de región temporal y frontal izquierdo. Esta cirugía, practicada también por primera vez en todo el sureste del país, fue realizada por el neurocirujano Porfirio San Juan Sánchez, médico egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y especializado en Japón. En conferencia de prensa y acompañado por su equipo médico, detalló el procedimiento quirúrgico que solo duró 45 minutos, ya que si rebasaba los 60 minutos, el cerebro corría el riesgo de sufrir un infarto. Explicó que esta cirugía se practica bajo el microscopio y en México solo la realizan en la Ciudad de México y Monterrey con un alto costo en hospitales privados que puede llegar hasta los 3 millones de pesos y en Japón puede costar hasta medio millón de dólares debido a la complejidad de la operación. Aseguró que el paciente oaxaqueño se encuentra en recuperación y después de esta operación su calidad de vida mejorará significativamente. El doctor Porfirio San Juan Sánchez sostuvo que con esta operación desean demostrar que en México y Oaxaca se pueden tratar este tipo de operaciones que colocan a este nosocomio como uno de los mejores a nivel nacional. Luego de esta exitosa intervención, el médico especialista aseguró que está en la mejor disposición de capacitar a un equipo médico para que aprendan y sean más neurocirujanos los que practiquen estas cirugías en Oaxaca. Señaló que este caso también demuestra la necesidad de contar con más recursos y mejor equipo para llevar a cabo este tipo de intervenciones. Es mi información desde la Ciudad de Oaxaca. Buenas noches.